A continuación tenemos a un artista peculiar, único, que la verdad es así, voy a dejar que ella les explique más o menos de qué se trata porque yo no lo entiendo muy bien. Inauguramos nuestra sección visitando A con esta banda que más bien es un dueto que es muy peculiar, que a pesar de que solo son dos personas, es un teclado y una batería, en realidad suenan como si fueran ocho integrantes. Tienen varias influencias pero suenan como una combinación de Ray Manzarek con música de videojuegos, White Stripe y un poquito de Sex Pistols, bueno en mi opinión la voz a veces suena un poquito a Johnny Rotten. Tuvimos chance de visitarlo, nos dijo sus debrayes, nos contó que piensan, no lo entendimos mucho pero estuvo muy, muy, muy intenso y después tuvimos chance de verlo tocar en la Rock Olecta. Pues vamos a ver, visitando a Shelby Cobras. ¡Hola! Bienvenidos al estudio de Shelby Cobras. ¿Quién puede entender verdaderamente la motivación del arte y qué nos impulsa a hacerlo, a crear cosas que otras personas puedan disfrutar? ¿Será una manera de autocomplacernos a nosotros mismos? ¿Qué nos depara el destino? ¿Existe algo más después de este mundo? ¿O será que acaso, al morir, todo rastro de nuestra conciencia e individualidad se perderá en un mar de oscuridad? No podemos saber qué nos depara el futuro, ni lo que hay más allá de las fronteras del espacio exterior. La siguiente canción se llama, y se la dedico a todos ustedes, especial a la gente del audio, se llama La Necesidad de Notar. La segunda canción se llama, y se llama La Necesidad de Notar. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video